Hey, señoras y señores, llega el momento más esperado en la noche de viernes, el artista número uno de la cumbia viscera. Después de tanto tiempo, lo presentamos al señor Ariel, el traidor y los pibes. Los pibes, cuéntamelo. ¿Y qué? ¡Cintito! ¡No! ¡Cintito! ¡Esto es! El traidor. ¿Y qué es tu tibio? ¡Esto loco! ¡Esto es! ¡No es! ¡A la voz, no es! ¡Gana de país! ¡Y esto dice que es! Si me siento en el lugar, es porque quiero olvidar que la mejor ni lo trae. Y es por eso que hay que amar, que cada cosa se va, parte de mi corazón. Que la cosa por ahí no le llega, que está aquí como por mi soledad. Dígale que estoy feliz, que a mí nunca me va a amar, que hoy me pude desatar. Y yo lucho, que hoy me va a pasar. Y yo lucho, que házco, que aquí me pude desatar. Y monjo, sí, no me hagan otra cosa. Que esta red está loca, yo quiero bajar. Y aleja, que secreta odiosa, juro por mi vida la voy a olvidar. El que nace palma, llenaba la bomba, se nace grasa Se quedó palma, se quedó palma Porque canta el país y esto dice que Que calor Y canta usted que Que calor que tengo Doy que levanten las manos como yo El que quiera a mí no hay cartón El que quiera a mí no hay cartón Y el que nos ata se pone la gorra sacando Y ahora Bienito de la piba El señor y la piba Qué calor, qué calor Qué calor que tengo Soy que levanten las manos como yo El que quiera a mí no hay cartón El que quiera a mí no hay cartón Voy a bailar con esa garra Con esa garra traigo voy a bailar Con esta Sácame esto que no me gusta Ahora con todo un día Un pesado Llegamos los pibetores Teremos las manos de todas las áreas Porque el primero que te hago es la ortida Voy a bailar esta le va a matar Que el que nos haces lo mío es un peor Que el que nos haces se pone la gorra Vale Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Todo, todo, todo Venga conmigo, conmigo Todo junto, todo junto Dale, ahí va Baila el churro, baila el churro Dale Mueva 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 ¡Eh! ¡Muchas de cosas! ¡Muchas! ¡El que nos mata! ¡Antichorro! ¡Dale! ¡Eh! 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 ¡Esta es llorra! Llegamos los pies de chorro ¡Todo está arriba! Porque al primero que chame los divas ¡ colpi panche y careta le vamos a dar! El que nace palmas es un puto de mierda ¡Palmas! Y las palmas, y las palmas, y las palmas salitas ¡Por qué? ¡Eh! ¡Endamelo! ¡Ja! 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 De sangre pintada, de perfumada, tus amigos rígidos Nunca se baña, usa siempre el mismo pantalón Y un arremelo de los roditos, la colorada Esta buena forma lo hace cuando te amas, pero de agua y de cabal Y habla, rama, las coloradas Tiene un pelo que es sensacional, cuando los pierdes la ven pasar Así le canta, aunque hay otra cabecera que tienes tú Lavártela con champú, esa hermosa cabecera que tienes tú Lavártela con champú A mis amigos de Paraguay y Asunción Olimpia y Cerro Porteño A toda la gente de Apargado Espera, comente un cachito, abrimos un espacio Abrimos un espacio, esperá ¿Te animás a venir conmigo? Para mis amigas ¿Quieres un espacio? ¿Te animás? Díganme ¡Guapa! ¡Venelo! ¿Te gustó ahora? ¿Te gustó, te gustó? ¿Te gustó, te gustó? Es que los patas tienen cara de mate, cara ¡Ven, ven, 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 ven! Y ahora, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Y pues ya lo hace, 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 hace Los traidores, los tiros, los tiros Y tú dices que... ¡Ay, Andrea! ¡Por ti que te oligera! ¡Hey! ¡Ay, Andrea! ¡Y cada uno va a cantar! ¡Que tú, te gustó, que tú! ¡Y tú, dices! ¡Ay, Andrea! ¡Y qué me gusta la masa! ¡Te gustan las viejas! ¡Y qué más! ¡Ay, Andrea! ¡Y qué! ¡Que tú, te gustó, que tú! ¡Tú, te gustó, te gustó, te gustó, te gustó! ¡Y te mueves a ti, a ti, a ti con la colita para atrás! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡Le quiero mandar un gran saludo A la gente de Santa y Jujuy que está presente! ¡Muchísimas gracias a Tucumán, Santiago Néstero! ¡Porque canta Buenos Aires! ¡Esto dice! Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy quemando mi dolor El recuerdo de tu voz que me despedida ¡Ale! Cargas paso a la partecha de la flor Si un abrazo yo se ve en el andón es duro ¡Ale! Sé contar que por favor me van a perder Vos te fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé ¡Y ahí se va! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Después con la cadera y te bajó Porque no, no hay a todo para que vuelva conmigo Pero no, no me quedan conmigo de tu amor A los hinchas de boca, las manos arriba A los hinchas de River, las manos arriba Un ganchero traidor dice que Descate de jodendo, taga la losa Anda coagante y en la boca Me diste un beso y casi me matas De la balanza leche que largas Y el que nos tata es el gato, el baile es el gato Y ahora conmigo, conmigo, conmigo Y ahora sí Y perdíalo, perdíalo, perdíalo Asunción Déjate de joder y no te hagas la loca Anda coagante en la boca Malita, un beso y casi me matas De la balanza leche que largas No te hagas, no te hagas la niña de mamá ¿Por qué? Porque esa no es la leche que sale de tu boca Y la boca no lo da Y no echa a meter Los putas que son Que te gustan las hijas Y que no te hagas la paz Me diste un beso y casi me matas De la balanza leche que largas ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, chico! Buenas noches a todos ustedes Muy buenas noches a la gente de Radio Estudio El aplauso a nosotros, verdadero pibes, zorra, que son todos ustedes Pero el país canta esto de Chacito Radio Me gustó un uranito de la vida Y que no te hagas, no te hagas, no te hagas, no te hagas No te hagas, no te hagas, no te hagas, no me gustan las hijas Y que no te hagas, no te hagas, no te hagas, no te hagas, no te hacen ¡Muy bien, chico! Y que no te hagas, no te hagas, no te hagas No te hagas a todos un centavo Obracenme en brilia de melano, llenando estrés, se aparten a la ciudad. Mirando el arnito y en toda buena vida, nosotros que pensábamos que era recargado, ahora están odiados, odiados por el final, y que nosotros lo vivimos, y que nosotros lo vivimos. Mirando el arnito y en toda buena vida, nosotros lo vivimos, y que nosotros lo vivimos. Y que les salga el boca, les decimos buenas noches a todos, a todos los que son, de Argentina, los que son de Paraguay, y los que son de todo el país, porque no me importa nada, porque tienen las palmas arriba, tienen las palmas arriba, el que nace en Palma, que se basa con los chetos en la esquina, y las palmas traidor por ti. Música Somos hijos, hijos de profesor, nos vamos a las horas, porque no somos las horas. Vamos a las hijas y entramos tomando, tenemos los bebés y todos. Las llamas se llaman y nos podemos abrazar, si llegan tomando nos van a bajar. Queremos los jueces, queremos la prensa, que ellos no parecen, somos todos. Música Y yo, eh, que nos ata, curro roto, sí, sí, sí Corre, negro, potecita, gorro Y dale, mis adiós, con las manos de arriba, ahí, sí Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo, la lluvia no nos va a llevar Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo, la lluvia no nos va a llevar La lluvia no nos va a llevar Oye, los jugancheros con las manos de arriba Los jugancheros con las manos de arriba Los jugancheros con las manos de arriba El que nace palma, que se vaya a la casa Y que lavan los pañales ¡Palma! Y la palma cayó porque... ¡Cómelo! ¡Hey! ¡Atención! El que no saca, tiene la cara de manteca ¡Ah! ¡Bien! 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 Así no levantan las manos, no importa, dejá de transar, boludo Y las manos ven arriba, bien arriba, las manos ven arriba ¡Aguante la villa, carajo! Porque tenemos aguas, se te pinta los guas, se me corta el gorrón ¡Usted! Y seguime, seguime, seguime Y las manos ahí, las manos ahí Seginuí, las manos ahí, las manos ahí, las manos ahí ¡Ahora! ¡Viene, que no saltarás un rastrero, dale! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y ahora tú, viejito de la pila cutí! ¡Ere, York, y yo fui! Y gana mira la gacha, que esto dice parche En el tren arrebatamos, en la cárcel o en el amor Y con el tramo de su padre me quedé Y gubia roncha, yeah A tu madre la pucinamos De tu hermana no está con amor Y con tu tramo de su madre Y con tu tramo de su madre Un rechido de la joven arriba Y lo cogieron la joven ahí La pucinamos ahí La pucinamos arriba Y arriba arriba Porque... Y es que no sata Llena todo y tiene miedo Tiene que sale El traidor y los pies Tiene lo loco Y tu arregla lo libre Y dale un ojo tú Y ya te dice amigos Y ahora dice que... No queremos aguante Sin pinta los guantes No hay por qué corral No reclames tu bandera Porque el pincelero La vamos a cerrar Y ya te dice que... El aplauso a nosotros A todos ustedes Gracias por el aguante Que cada vez que vinimos a la... ¿Por qué? Más ve... Que me arruinás Que la pobre descario O la chava por la pata Y te ve... Con grandes cojeras Te lo mando tomando vino Cuánto, cuánto, por más cociado Bien, guillito, venga Pino, miralo, sí Bien, bien Entre llor y los pies Que va a ir de borracho, dale Más ve... Y qué... Para de tomar El recorte está matando Me vas para adelante Me vas para acá Y qué... Ya me te está pegando Y dale tú Más ve... Para de fumar La que va se está brindando Y te vas Y te vas Para de tomar Y te vas 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 Si yo bajo ¿Se animan a bailar conmigo? Si yo bajo ¿Se animan a bailar conmigo todos? En serio El X me bajo Esperá, traigo Hacemelo como vencía Esperá Pónganse todos atrás míos Todos atrás míos Es fácil el pasito Es fácil Pero háganlo conmigo Para que bailen conmigo todos Dale Báilelo 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 Y bien dijo, quien me dijo che, radio estudio no tiene alegría Mirá lo que siento, y las palmas arriba, y las palmas, y las palmas traidor Porque el que quiere, el que se levanta la mano si el que quiere El que se ponga a gritar, el que quiere El que se levanta la mano si el que quiere, el que se ponga a gritar Las figas tienen sexo toda la noche, las figas tienen sexo sin parar Las figas tienen sexo toda la noche, las figas tienen sexo sin parar Para que guarden, para carteras, para que el tema que yo la quiero más Para que guarden, para carteras, para que el tema que yo la quiero más ¡Oye, oye, oye! ¡Escuchame, escuchame! ¿Me escuchas, Ariel? ¿Me escuchas? Así me... ¿No? ¿No puedes? Si puedes, si te escucho, así me rochita para los pibes de Santa y Jujuy que están presentes Cuando quieras, ¿eh? ¡Recor! ¡Sigue! ¡Otra y Orri! ¡Y que esto sigue ahí! ¡Oye! ¡Esto para vos, favor! La caño, mientras no te das cuenta ¡Cártalo, cártalo, cártalo! ¡Cártalo, cártalo! Ya no te amo, lo tenés que entender. Y hoy la veo pasar de la mano con ese gato cheto que una beba le. Y mucha bronca me da saber que no te puedo abrazar ni besar. ¿Cómo dice? Y ese gato jamás te va a dar los besos de donde más te gustaban, bebé. Y mucha bronca me da. Gracias, Punga. Sabes que no te puedo abrazar ni besar y hoy me quiero matar. Gracias, Punga. Me aguanta, me aguanta arriba, me aguanta, bajate, me aguanta arriba. Me aguanta arriba. Y dice que fue mojando a los monazos. Contando que el robot te metrá. Y que los patas un talón a la escurra. ¡Sí, que ya! El rigor y la piel. ¡Bailado! ¡Bailado! Técero. Técero. Me gusta el pato, me gusta el vino. Técero. 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 Tomó los blancos, tomó el cerito. Porque más todos los días Estás tomando de la vida Escuchame, me quedé por de 11, 34, anotado Seguimos, sonido Y la mano de la vida Cunha, cunha llora, amor de las cachorras Cunha, cunha llora, amor de las cachorras La mano en la cabeza La boca en la setora Cunha, cunha llora, amor de las cachorras La cerveza lo mueve y llora La cerveza lo mueve y llora Y perrealo Cunha, cunha llora, cunha llora Con la mañe y chota Cunha llora, cunha llora Y la mano de arriba Cuá, 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 cuá Con la mañe y chota Y ahí, y ahí, y ahí Cuá, 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 cuá Con la mañe y chota Muchísimas gracias Primero Quiero agradecerle a toda la gente de seguridad Para ellos, los que te bajen en la barra El aplauso de nosotros A toda la gente de Radio Estudio, de Shockey Animadores Y a toda la vaganza Que hay tanto respirado Corriente y gordito Pasame y voy a estar Me gusta la pata Se pierde, se pierde Nunca se mata El que nos da el culo roto Quinta, quinta Buen, 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 buen Quinta El traidor Quinta 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 Tu me la violé Toda la semana Y ya Me apagas en el oquece De la noche de mañana Con la mañe y chota Con la mañe y chota La bella Con la mañe y chota La balanza Para tu casilla Sigue, bucha Sigue, bucha Sigue, bucha El traidor Se para La pata Con la mañe Se le da un cana La corta Porque se desaba Me pierde, se pierde Con el ancho El traidor Con la pata Que da de la cabeza Aunque no lo crean Hasta las seis de la mañana No nos vamos En serio Pero quiero ver Quiero ver Que me ayuden Con las palmas Que me ayuden Con las palmas Y las palmas Y las palmas Porque bailan Mis amigas Hasta el año Que Guapa Dos Peñiti Peñiti A todos A los A todos A todos A todos mis amigos, amigos, y aquí se conozco, Marcelo, México, Cendrita. ¿Y cómo dice que? ¿Y qué? Y no te gusto. ¿Y qué, tarijón? ¿Y qué? Y no te gusto, nariz, no te gusto. ¿Que le gusta la guacha? Le gusta la guacha, a la estrella. Vamos, sí, vamos. Lo hacemos, lo hacemos. Lo hacemos, lo hacemos. ¿Y qué? Y te mueves así, 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 con la piedra de abierta. Y te mueves así, 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 con la coleta para allá. Y te mueves así, 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 con la mano para allá. Y te mueves así, 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 con la coleta para allá. Oye tú, muchísimas gracias. Cinco puntos, el hombrecito, Diego, Coqui, el pájaro, Nuno, Mario, el teidor. Y que no saben de Pucca, muchísimas gracias, placer, por mucho. Aguanten, gracias, chau, chau. Gracias, gracias, para la próxima, chau. Y como siempre, y como siempre decimos un placer y un honor en esta casa, en toda mi linda. Sino de toda la coletividad que se pueda. Hasta la próxima. ¡Pibes! ¡Chorros! Señores y señores, así pasó el show en vivo de Ariel, el traidor y los pibes. Acordate, hoy sábado te presentamos al amo y señor del amor, Mario Luis. Y el gran sorteo de 100.000 pesos. La noche sigue así.